¿Qué es tu profesor de Ciencias Agrarias? En Lincoln estuve trabajando con un grupo de ecofisiólogos, mayormente en alfalfa, pero también en algunas otras pasturas, un grupo extraordinario realmente, y en Argentina trabajé también con un grupo, entre Argentina y Uruguay, con un grupo fabuloso que es el grupo de pasturas de Balcarce, más la gente de la EMAC, de País Andú y de Iña, en Festuca. Entonces, bueno, un poco agarré parte de Gramiñas, parte de Leguminosas, y bueno, con todo ese bagaje un poco, hoy me toca estar en una zona, ando mucho, pero ubicado físicamente en Esperanza, en Santa Fe. Doy clases en la Facu hace 12 años, este año vamos por 13, y bueno, y un poco acá es una zona típicamente alfalfera, así que hemos tratado de hacer mucha docencia, mucha extensión respecto de cuál es el mejor manejo, cómo hacer para manejar mejor las pasturas, y el último tiempo también metiéndome en cuestiones que van más allá de solamente el manejo del pasto, y también un poco en mirar el sistema como un todo, y hablar de sustentabilidad, o sea que estoy en un, creo que estamos en un momento para la ganadería en general muy dinámico y muy interesante, y yo me trato de meter mucho en todos esos ámbitos que me parecen, bueno, sumamente, a mí me reconfortan, me gustan mucho. José, para entrar en tema, ¿qué errores ves a diario, o cuando haces una recorrida, o cuando hablas con productores, sobre el manejo de las pasturas, en este caso de alfalfa? Bueno, ese es un tema que hemos intentado, insisto, hacer mucha extensión, yo veo varias cosas, ¿no? La alfalfa típicamente en el mundo se utiliza como un cultivo de corte, ¿no? Son muy poquitos los países del mundo que utilizan alfalfa bajo pastoreo, Argentina tiene la mayor superficie de alfalfa bajo pastoreo del mundo, y la tercera, a veces estamos ahí, segunda, tercera superficie a nivel mundial, venimos cayendo, en los últimos 20 años hemos caído casi un millón de hectáreas. Entonces, en ese contexto, muchas de las herramientas de manejo que hemos traído han sido importadas, es decir, hemos importado criterios de momentos de ingreso al pastoreo, asociándolo al momento de corte. Entonces, lo que uno ve, típicamente en los sistemas, y lo empezamos a ver ahora, que además llovió, y hay temperatura, y está todo lindo, lo que uno ve es que cada vez que van a entrar a comer las vacas a los lotes, en el caso de la alfalfa la vemos florecida, y no un poquito, muchas veces la vemos muy florecida. Y eso nos ha quedado en la cabeza como, bueno, hay que entrar en 10% de floración. La realidad es que no tiene ningún sentido entrar en 10% de floración, porque las tasas de crecimiento, cuando hay temperatura, se aceleran. Entonces, entramos en 10, y salimos del lote, como lo vemos, en 100. Incluso, en algunos casos, terminan lotes semillados. ¿Y en ese contexto qué perdemos? Perdemos potencial de consumo, perdemos calidad, perdemos también potencial de producción, porque la pastura, no nos olvidemos que, después de un punto de biomasa, deja de crecer. Como cualquier vegetal, cuando alcanzó el máximo, dejó de crecer, empieza a perder hojas, empieza a perder calidad. Entonces, ese es el error más frecuente que vemos en primavera, que estamos entrando tarde. Y estamos entrando tarde, de alguna manera, cuando uno trata de indagar en las causas, un poco porque el pasto crece más rápido de lo que lo podemos atajar, pero también porque seguimos con el concepto del empaste, ¿no? Seguimos hablando de empaste. El empaste también es un fenómeno muy local. Sucede en Argentina, en Nueva Zelanda, que se usa algo en pastoreo, algunos países de Europa, un poquitito en Canadá y Estados Unidos, pero muy poquito. Pero después es un problema nuestro. Y el empaste no es un fenómeno que se dé porque uno entra muy temprano. No siempre tiene que ver con entrar temprano. El empaste se da porque el animal entra con hambre, porque come vorazmente, porque no genera, digamos, el buffer necesario. Bueno, entonces hay un montón de razones. Entonces, creemos que entrando tarde lo vamos a resolver. La realidad es que el animal, cuando entramos tarde, y si uno los observa, lo que vemos es que come en la parte superior. Y la parte superior es la dinamita, ahí es donde va a explotar la vaca. Y a menos que yo haga un pastoreo extremadamente intenso y ponga una cantidad enorme de animales que no les permita prácticamente moverse, si yo les doy libertad de movimiento, el animal va a elegir. Y en ese elegir, va a elegir lo más tierno. Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, hay que entrar más temprano. ¿Y qué tan temprano? Y hablamos en algunos casos de nudos, hablamos de altura, trayendo un poco conceptos que también hemos empezado a probar de Nueva Zelanda. Ellos entran temprano, y temprano a veces son 25 centímetros. Cuando uno va con esta idea, al campo, el productor te mira como diciendo, no, estás loco. Y el tambero, si viene manejándolo en 10% de exploración, se agarra la cabeza y dice, esto es imposible, se vuelve loco. Entonces, siempre decimos, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, buscar un punto intermedio. Yo entiendo que no podemos entrar con 25 centímetros, bueno, pero tampoco entremos con 10% de exploración, tampoco esperemos tanto. Entonces, vamos buscando puntos intermedios, vamos usando herramientas, hoy tenemos antiempastes, tenemos un montón de herramientas, corto y prehoreo. Y vamos trabajando en la confianza del tambero, sobre todo que está en la diaria, o quien va a armar la franja, para que poco a poco vaya entrando más temprano. En ese entrar más temprano, diversos trabajos han encontrado incrementos en la producción de carne de un 30%, en el caso de un trabajo en General Villegas, publicado. Y también incrementos en la producción de leche, en donde, bueno, otros trabajos que se están empezando a evaluar. Entonces, hay un potencial grande en esa entrada más temprano de generar más carne y más leche a pasto. Y ahí hay una enorme oportunidad. Esa es, si se quiere, la oportunidad que nos estamos perdiendo en algunos casos. Entonces, bueno, un poco va por ahí, ¿no? La cosa. Cómo mejorar el manejo del pasto para optimizar la respuesta animal, pero sin descuidar tampoco el suelo, sin descuidar el ambiente. O sea, también tiene que ver con un todo, ¿no? Tampoco podemos arrasar, o como en algunos sistemas que entran todo el año en ocho nudos. También hay que darle un descanso. En otoño hay que dar un descanso, hay que dejar que crezca más, que recupere las reservas. Entonces, para la alfalfa existen dos momentos del año, la primavera y el otoño. Y el otoño es los días que se hacen más cortos. Cuando los días se hacen más cortos, tratamos de que arme raíces, le damos descanso. Cuando los días son largos, la planta no le importan las raíces. Está yendo para arriba, piensa en reproducirse, piensa como planta, digo yo. Entonces, si va para arriba y tiene tanta proyección a crecer, bueno, tratemos de atajarla lo antes posible. José, en una entrevista anterior vos planteabas que muchas veces hay que ponerse objetivos y arrancar despacito, chico. Me imagino también que esto de ir probando, de anticipar la entrada de los animales a la pastura, no hace falta entrar con todo el rodeo. A veces probar con algunas categorías y con pocos animales para ver qué sucede, ¿no? Y por supuesto con la mirada del operario capacitado que está viendo lo que sucede para que no haya empaste, ¿no? Sí, tal cual. Cuando nos ha tocado, esto me ha pasado en varios campos, de por ahí ir a capacitar el personal y encontrarte con esto, con mucha resistencia. O sea, que es lógico, el personal no es tonto. La gente que está todo el día en el campo entiende de pasto, entiende de animales, entiende de empaste. Entonces, ser muy prudente y muy respetuoso también del personal, porque el personal sabe, el personal está ahí todo el día. Pero a la vez también desafiarlo, desafiarlo un poquito, decirle, bueno, mirá, como bien mencionás, ¿no? Vamos a probar, vamos a arrancar comiendo antes, vamos a arrancar con una categoría, por ahí, no sé, la vaca... Vamos a arrancar con la vaca seca y vemos qué pasa. Y después ir sugiriéndole herramientas que lo ayuden a estar más tranquilo. O sea, el primer punto es que si vos vas a tomar una medida o vas a proponer una medida de manejo que no va a permitirle dormir tranquilo al personal, ya es una mala medida. O sea, la mejor medida es la que le permita dormir tranquilo. Porque necesita estar confiado, necesita estar en condiciones de adoptar esa nueva medida. Entonces, corte y proreo. Esa es una gran herramienta que hemos usado. ¿Qué es lo que uno ve en el campo? Vamos a un tambo, pero también a campos ganaderos intensos, intensivos, ¿no? Donde se usa alfalfa. Se hace un desmalezado post-ingreso del animal. Porque quedó un montón de palo después del que comieron. Bueno, en vez de entrar con la desmalezadora, después entremos antes. Entramos antes, es cierto, algunas no tienen la hileradora. Entonces te dicen, no tengo hileradora. Bueno, busquemos una máquina, busquemos la manera de hacerlo. Pero si vas a entrar después, si vas a gastar combustible, entra antes. Entra antes, pero no con la pastura pasada. Entra antes con la pastura tierna. Porque si entras antes y la pastura está recontrapasada, le quitás poder de selección. Entonces, bueno, entra cuando la pastura está tierna, a cortar, hace un corte, hace un pequeño proreo. Eso ayuda. Y la realidad es que cuando uno mira un poquito, los casos de empaste en sistemas que hacen corte y proreo prácticamente son nulos. Porque el corte y proreo bien hecho amortigua mucho este comer vorazmente. Ayuda mucho. Entonces, bueno, sin duda, es paso a paso. Es ir despacito, ir dándole herramientas. Y vuelvo a la primer premisa. Que el personal duerma tranquilo. Todo lo que me permita que el personal duerma tranquilo es una buena medida. Si voy a enloquecer a todo el personal, o voy a revolucionar todo el campo, el primer día que llego, lo más probable es que esa medida no prospere en el tiempo. Lo importante es que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!